¿Cuántas veces lo has soñado con todo tu CR? Pasando la vez que el balón no se pudo meter La Copa Mundial se va, Argentina vuelve a caer Es la historia de Messi, el niño que no podía crecer Psicodiagnosticado Asperger desde Rosario Si el balón es su amigo, Izuka es el estadio De Newell's en su barrio, niño extraordinario Soñando en hacer lo que en su día, Ronaldo Nazario Si en Corea, Japón, Argentina termina ruta Con el fin de una era, el adiós de Batistuta Si hay yoga bonito de Rivaldo a Ronaldinho Ese que dio el pase hacia la transición del niño Que para estar a la altura se inyectó hormona Hasta llegar a una familia, Fútbol Club Barcelona Inicio de una pulga inalcanzable con su senda La ley ya no es ley, si hay una leyenda Pero no hay comparación en jugar con la selección 2005 un gría debut, pero un minuto y expulsión Con todo en contra la historia comienza del revés Y así es como Argentina al Mundial 2006 Mascherano y Tevez con la era de Pekerman Si está desde Buffon, Figo hasta Zidane Del gol Maxi Rodríguez, Pato, Bonansieri Sale con verdugo de Alemania eliminándole en penales Ser mártir no es gratis ni fácil para ti Pero contra el Madrid estrenas el hat-trick No subestimes nunca al pequeño que no abandona El cabezazo de una pulga puede conquistar a Roma Con Iniesta y Javier Hernández en la era de Guardiola De Champions Copa al Rey hasta Liga Española Si entre no mejoró, sudando en cada poro Es lo que da uno de tantos balones de oro Pero entre el triplete y copas te falta ser feliz Pues nada se compara a ganar algo con tu país Cuestionan si tan bueno, porque es tan difícil Ganar algo de Argentina, pecho frío, león crisis Era de Riquelme, 2010 con Sudáfrica Retorno, furia roja contra naranja mecánica Retorno, derrota, teutones certeros No hay quien te consuele si eliminan 4-0 Parece que no aguantas, pero un campeón se planta No te juzgues por caída, sino por cómo te levantas Por cómo razones y practiques con balones No sabes si el siguiente será el que te funcione Entre tantos no, allá harás un sí 2014 casa de eterno rival Brasil Ligería, voz de Irán, con dupla con Cisa Di María y Palo salven tiempo extra contra Suiza León James a Uruguay, México no era penal Brasil vacías local y chao, Bélgica José récord somete, Brasil recibe 7 Argentina frente a Holanda en defensa, se vuelve fuerte Ganaban 3 mundiales seguidos y eliminados Contra mismo equipo los fantasmas del pasado Y aunque quieras todo, te traiciona el miedo Tras cerca y tan lejos se te escapa entre los dedos Es el mundo real, perdiendo otra final Donde faltan dos miles y más se escapa otro mundial Donde el país confió, pero erraste ese penal A veces es increíble, pero no se me da Lágrimas de un niño que tuvo toda alegría Excepto con lo que realmente en el fondo quería Si a veces ni con el máximo eso deseado Llega la vida, te dará todo, pero primero te prueba Renunciar a lo que quieres nunca fue una buena opción Pues el levantarse tras caer forma el campeón Eso es lo que forja una verdadera leyenda Tú no permitas que una sola caída te detenga Hay la última camada de una generación de oro Pero aunque hay ganancia ya se nota el deterioro Más con Mbappé corriendo todo a la cancha Pero la vida es fútbol, siempre da la revancha No es hora de llorar, la historia no está completa Hay nuevos guerreros pa' Argentina con un profeta Peleando hasta el final al estilo Dragon Ball Z San Paolo y Escalón y nace la escaloneta Y vetra, mando aquí la réplica oportuno Brasil en Copa América, estamos 2021 Es Divo, Adi, María, Messi, Otamendi, Adepol Experiencia cuando crees, se transforma en gol Este será tu año, equipo se da la mano Aparece un Emiliano, mira que te como hermano Un gran avisano contra Brasil, de Neymar fraterno Con gol hasta el final, para que sean eternos La elección nunca te rinda, si hay la oportunidad No sabes si el siguiente será el que funcionará Nueva misión Qatar, para dar buenos aires Messi entra sabiendo que este es su último baile No es el mismo equipo y tampoco el contrincante Crecí entre en el sufrí, ya no soy el mismo de antes No es una partida, sino el conjunto de manos Lo que pasó con Arabia no será con mexicanos ¿Y dónde está Messi acá? Dando victoria, generando y clasificándose contra Polonia Callando a Liberman, dale capitán Va según el plan con la viveza de Julián Diferencia, posesión e inteligencia Con balón, España, Chueco con Marruecos y Alemá, jajajapón No se subestima nunca el equipo africano Irónico que el árabe pone fin al cristiano Los países quedan bajos y el rival es argentino Van Gaal nunca menosprecies a alguien que es latino Porque codo a codo se lucha contra todo Y al que no lo entienda, anda pa' ya bobo Que aunque puedan empatar a un rival se lo respeta No digas arrogancia si no ves versión completa Entre choque de gigantes, pa' ser más certero No te confíes nunca ni aunque vayas 1-0 Lo llevas en tu sangre, en tu pasado, en tu genética Dar la cara, ser el último de Sudamérica Mostrando que el 3-0 del pasado no te inquieta Demostrándose por qué eres el mejor del planeta Pero no hay atajos en la vida de un profesional Para ser campeón mundial debes ganar al campeón mundial Europa el príncipe y Latinoamérica de pie E.P. contra S.G. Messi contra Mbappé Se cumple la profecía de los pies de este mesías Con la llegada de un ángel 100 diciembre Di María Pero acuérdate, el mundo real puede darte luto Ya que todo puede cambiar en cuestión de minutos La vida dará el chance a que sumes el marcador Pero te arrebatará que vuelvas a sentir dolor Pelí de terror, ¿cuál dices mejor? Cuando todo está perdido, saldrá un pie salvador Fantasma del pasado, se siente en tu presente Pero usted es la quinta y el final será diferente Repito, el resultado no refleja lo de la cancha Pero la vida es fútbol, siempre dará revancha La historia se puede reescribir tras 11 pasos Deja atrás la mufa, la crítica, los fracasos De falla de Higuaín a esa pelota que no entró Del chico que lloró a la Alemania que te goleó Por quien se burló, por quien dijo pecho frío Pero también por quien gritó por pecho, vamos lío Va por Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Ney Por quien quiso repetir la Argentina de 86 Va por Riquelme y el corazón del Kun latente No te enfrentas a un arquero, te enfrentas a un continente Puedes ver de nuevo ese gol de Mario Götze Pues Messi ahora levanta a Messi del 2014 No entrenes pa' tener un resultado favorable Trabaja hasta que tu éxito sea inevitable No tienes tu penal, llego arriba, que va a alentar El sueño se cumple Argentina campeón mundial No me llame Dios cada que gano, marco gol El verdadero me dio el talento para el fútbol Pues la humildad es parte de toda su gloria Y contaremos, vimos jugar al mejor de la historia ¿Cuántas veces lo has soñado con todo tu serre? Pasando la vez que el balón ya se pudo meter La Copa Mundial regresa a Argentina, se pone en pie Es la historia de Messi el niño que nunca paró de crecer